Compatriotas, integrantes de la promoción de médicos cirujanos de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos y segunda promoción de médicos generales integrales del Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón. Médicos y médicas, doctores y doctoras, juran ustedes delante de Dios, delante del pueblo de Venezuela, por su honor, por esta patria y los más grandes valores de nuestra sociedad, los valores humanistas. No dar descanso a sus brazos ni reposo a sus almas en la misión, en el trabajo, en la labor incansable, fundamentada en los principios éticos y morales inherentes a su sagrada profesión, a estos títulos de médicos cirujanos y médicos generales integrales que hoy se les confiere para construir solidariamente con el pueblo venezolano, la patria libre y soberana que establece nuestra constitución. Juran ustedes dedicarse integralmente desde el alma, con esmero, con amor, a la salud preventiva, a esa lucha permanente por darle cada día un mejor nivel de vida a nuestro pueblo, lo juran ustedes? Si así lo hicieran como sé y estamos seguros nosotros y orgullosos de ustedes que lo harán, que Dios y la patria y nuestro pueblo les premien y que Dios les bendiga. Gracias. Entrega de títulos a los nuevos médicos cirujanos y especialistas en medicina general integral por el comandante presidente Hugo Chávez y las autoridades que le acompañan. Médicos especialistas en medicina general integral. Llamamos. Se está realizando entonces a la entrega de títulos a los nuevos médicos cirujanos y especialistas en medicina general integral por parte del comandante presidente Hugo Chávez. Rivera, Rosero, Beatriz. Bonilla, Guitián, Orquilio, Rafael. Es importante destacar que durante esta entrega de títulos a los diversos médicos, hay que recalcar que esta cuarta promoción de médicos cirujanos de la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba, Elan, ha sido revalidada por la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos. Es importante también destacar que son más de 169 los médicos cirujanos que el día de hoy están siendo graduados como profesionales de la salud. 93 son venezolanos y 76 de otras nacionalidades. Esto como parte del convenio de cooperación entre las repúblicas de Cuba y Venezuela. Es importante también destacar que la segunda promoción de médicos generales integrales, que es la especialización que el Instituto de Altos Estudios Arnólogo Gavaldón entrega, son más de 1.066 profesionales. Para un total, entre los médicos cirujanos y los médicos especialistas en medicina general integral, son de 1.235 profesionales para el servicio de la salud. Es importante también destacar que este acúmulo de personas, de médicos, de profesionales de la salud, que han ingresado el día de hoy al Sistema Nacional de Salud, van a ingresar ahora al Sistema de Barrio Oriente. En este momento vemos como las personas se vitorean al presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Nueve compañeros van a recibir estos cargos en representación de todos los graduandos y graduandas. llamamos Alarcón Casanova Glenda Betina Doctora en Ciencias Médicas con posgrado en Medicina Familiar y Salud Pública Su cargo a desempeñar es la red de la misión Barrio Adentro en Maracaibo Bueno, esto es muy significativo porque, y así quiero, así quiero resaltarlo, y ustedes lo saben, pero es bueno que el país lo sepa, ¿no? Bueno, primera vez, primera vez que ocurre esto, y es producto de un esfuerzo, de una coordinación, así como hace pocos meses, estábamos graduando a un grupo, una gran oleada de profesionales de la educación, en la misión Sucre, ¿cuánto fue que graduamos a Acuña? Treinta mil, ¿no? Claro, las misiones ya tienen cinco años, ya están maduras, y los primeros que se incorporaron a misión Sucre hace cinco años, ya se están graduando, treinta mil, y son maestros, profesores, educadores, y todos, todos recibieron su cargo, todos se graduaron y salieron directo a trabajar con su cargo fijo, nada de contratado por tres meses, subpagado, sin seguridad social, ¿no? Bueno, todavía tenemos algún remanente del pasado, de las herencias del pasado, porque esa es una estrategia del capitalismo, explotar al ser humano, te contrato, te contrato, y un contrato es una espada de Damocles, porque no te ampara prácticamente ninguna ley, no hay seguridad social, no hay estabilidad personal, familiar, en cualquier momento, te rompe el contrato y te quedas en la calle, el gobierno, la república, la revolución, está obligada a darle estabilidad, seguridad, vida, y felicidad, la mayor felicidad posible, decía Bolívar, a todos y a todas. Entonces, me da mucho gusto entregarte.